Ahora vamos a dirigirnos hacia donde está el dinosaurio. Al fin ha llegado el día en que yo te he prendido la televisión. Ahí en el camello, si destrozas el bote que tiene ahí abajo, sale un cofre. Pero si te damos por acá, vas a encontrar un dinosaurio y se encuentra ahí mismo estos viajes por carretera. En una misma partida tenemos que juntar las 3 horas, ya sé por qué no me la contaron cuando la hice. Pero pues bueno, a ver si no vamos a buscarlo. Y se me hacía muy raro y decía, ¿por qué no me la contaron? Sí, verdad. ¡Adiós, monta por él! Es que vamos a bajar para llegar más rápido. Aquí se abre la grieta. Se abre la grieta por favor. Ahí está. Primero voy a contestar la hamburguesa y me dirijo hacia allá. Porque me voy a lanzar desde arriba antes de que venga la tormenta. Vamos a hacer esto lo más rápido posible. Ahí está, ya la contaron. Mira, ya contaron las 3, ahora sí ya hicimos el desafío. Ya hemos salido desde la partida. Como quiera te lo cuentan. Antes cuando hacías un desafío no te lo contaban cuando... En la realidad de la partida hacías el desafío no te lo contaban. Pero ahora sí, tiene que cambiar todo eso. Porque pues a muchos les falla el internet. Se les va a dar la momento de hacer el desafío y pues no tienen...